Los pasajeros a los diversos destinos del estado y sur del país comienzan a llegar a la central camionera de Ciudad Obregón. Según el personal de las diversas líneas de autobuses, el movimiento de pasajeros inicia a partir de las 9 de la mañana de cada día. Después de esa hora, tardan en adquirir los boletos. Por tal motivo, exhortan a las personas para que realicen las compras vía internet para evitar largas filas. Cabe señalar que familias esperan las vacaciones de los pequeños de educación básica para viajar a los diversos destinos. Se estima que sea en la próxima semana cuando el flujo de personas en el lugar se incremente al 100% y por tal motivo, los empleados de la central se preparan para brindar el mejor servicio al cliente.